Observatorio 2012 con Ciro Murayama Tiempo de definiciones El Partido del Trabajo, fundado en 1990, tuvo sus orígenes en diversos movimientos sociales y organizaciones populares como los Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre otros. En su primera participación en una elección federal en 1991, obtuvo 270.000 votos, mas no logró obtener el 1.5% de la votación nacional para conservar su registro. En 1994, el PT volvió a participar en las elecciones, postulando a la Presidencia de la República a Cecilia Soto, quien obtuvo una votación de casi un millón de sufragios. En la actualidad, el PT tiene representación en distintos congresos estatales y cuenta con fracciones parlamentarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En alianza con otros partidos, ha logrado ganar la gubernatura de varias entidades como Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Chiapas y Yucatán, así como la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal. En las elecciones presidenciales de 2000 y 2006, formó alianza con otros partidos políticos, siendo el más prominente de ellos el PRD. En la actualidad es la quinta fuerza política del país detrás del PRI, PAN, PRD y Partido Verde. Esta noche, en nuestro estudio, Ricardo Cantú Garza, integrante de la Comisión Coordinadora de la Presidencia Colegiada del PT y representante de este partido ante el IFE. Cantú Garza cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido diputado local en Nuevo León y diputado federal, así como coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Vamos a tiempo de definiciones con Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo. Pues estamos ya en vivo desde Ciudad Universitaria con Ricardo Cantú. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de TVUNAM. Es un gusto para nosotros poder estar conversando con los dirigentes de las distintas fuerzas políticas que van a contender en el proceso electoral en curso. Gracias a ti, Ciro. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en Ciudad Universitaria, en TVUNAM, porque tenemos una gran admiración por la UNAM, por todo lo que ha hecho. Y nuestro partido le debe mucho a estudiantes y maestros de esta universidad. Parte de nuestros estatutos, nuestra forma orgánica tiene que ver con la influencia de los movimientos universitarios de aquí. Nosotros somos el único partido que no tiene presidentes en ningún nivel, ni a nivel municipal, ni estatal, ni nacional. Y esta forma organizativa la tomamos de los comités de lucha del Movimiento del 68. Nuestro partido, quienes lo fundamos, hemos pensado que es muy importante aprender de la historia de nuestro pueblo y de sus luchas. Y bueno, nosotros hemos aprendido de esa lucha, hemos recogido esas formas de organización que las consideramos más horizontales, menos verticales, más democráticas. Y bueno, pues me siento muy contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias de nuevo. Siguiendo con esto que ya empieza usted a avanzar, que son las características particulares del Partido del Trabajo en el abanico de opciones políticas que hay en nuestro país. ¿Cuál es la pertinencia de un partido como el PT en México? Y yo diría entre las opciones que hay en la izquierda mexicana. Bueno, consideramos que el PT es necesario en México porque es el único partido con registro, porque hay algunos otros sin registro, es el único con registro que señala en sus estatutos que está a favor de una sociedad de tipo socialista, no capitalista. Y al mismo tiempo reivindican el Estado Social de Derecho, el marco constitucional mexicano. ¿Cómo entender, cómo traducir, aterrizar la definición de socialismo dentro del marco constitucional vigente? Bueno, porque hemos aprendido de la historia que los modos de producción, las formaciones sociales que han existido en la historia de la humanidad, no se van construyendo de un día para otro. Son procesos largos de construcción. Para pasar del esclavismo al feudalismo, pues pasaron cientos de años, igualmente del esclavismo al capitalismo. Y nosotros estamos conscientes que la sociedad del futuro es hacia una sociedad que rebase las formas de producción capitalista, donde la mercancía, pues es lo que mueve, es el motor, la utilidad, lo que mueve la sociedad. Creemos que podemos, los seres humanos, construir una sociedad más racional, donde no sea la utilidad el motor de nuestra economía, sino que sea el satisfacer las necesidades de los seres humanos y poner a la economía al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía capitalista. Y bueno, en México y en las universidades hay mucha gente que coincide con esa postura. Y bueno, en México pues tiene que haber un partido que defiende esas tesis y que va a ser un proceso largo, con transiciones, con errores y aciertos. Nosotros creemos que actualmente el modelo capitalista que estamos viviendo es salvaje. Trae como consejo, el dejar al Estado minimizado para dejar que las fuerzas del mercado decidan, se convierte en que quienes deciden son las grandes empresas monopólicas y entonces tenemos que, se da mucha pobreza, se da mucha ignorancia. En distintos países en el mundo existen partidos socialistas, el Partido Socialista Francés, el Partido Socialista Obrero Español, Alemania, en fin. Estos partidos, digamos, son al mismo tiempo de corte socialdemócrata por su profundo compromiso con la democracia y su apuesta al socialismo ha sido a través de la construcción de un Estado de bienestar. En el caso de México, ¿ustedes en qué están pensando? Para aterrizar, no en el futuro lejano, lejanísimo, que quizá no veamos, pues algunos de los principios que defienden. Así es. Sí, yo creo que el primer paso que se tiene que dar en México es terminar con el modelo neoliberal, que es una especie de capitalismo salvaje que nos ha causado mucho daño al país y a buena parte del mundo y transitar hacia un modelo más humano, más social. Creo que habíamos avanzado algo en la construcción de ese modelo, pero después retrocedimos. Habíamos avanzado mucho con un seguro social fuerte y eficiente que atendía las necesidades de la gente. Ahora el seguro social es eficiente en la medida que cada médico atiende a más pacientes, no en cuanto a que se enfermen menos, por ejemplo. Y bueno, el modelo que nos han impuesto neoliberal nos ha retrocedido hacia lo que ya habíamos avanzado. O sea, sí habría una definición a favor de la construcción, el fortalecimiento, la recuperación de instituciones públicas de bienestar social. Así es. Por ejemplo, teníamos la Conasupo, que era una empresa muy buena que regulaba los precios en el mercado, que tenían acceso a sectores populares. Pero Diconsa quedó muy reducida y disminuida. Así es. Ahora opera fundamentalmente para lo de la leche y en los sectores rurales de manera muy limitada. Instituciones de ese tipo, de corte social, de apoyo al campo, etcétera, se dejaron a un lado. Y tenemos que recuperar en base a la experiencia que hemos tenido ese tipo de instituciones y dar un salto en la cuestión democrática, de la democracia representativa que estamos viviendo, ir hacia la democracia participativa también, que se dé el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, y avanzar más en la cuestión democrática. Esto que se está debatiendo ahorita sobre la necesidad de los debates, pues es tratar de que el voto no sea una mercancía más, que se pueda comprar y vender, sino que se le ponga atención al asunto de las propuestas, del programa de gobierno, de la trayectoria de los candidatos, y que se confronte todo esto en los debates. Por eso la propuesta de nuestro candidato a la presidencia de que haya 12 debates en lugar de dos. Cuando estuvimos debatiéndolo de la reforma electoral, nosotros proponíamos que hubiera más debates, pero había una resistencia de los otros partidos de que no, nada más dos. Y bueno, ese tipo de situaciones son las que nos permitirían diferenciar y razonar más el voto, que sea un voto de calidad, no el voto de la gente empobrecida que porque le regalan láminas de construcción o fertilizantes o despensas, vende su voto a quien le da estos obsequios, sin tomar en cuenta que lo que se requiere es que él ya no necesite ese tipo de obsequios, sino que tenga un trabajo digno, bien remunerado, que pueda ser autosuficiente, independiente. Y bueno, eso tendríamos que lograrlo en base a la competencia electoral. Un voto ejercido en libertad que no sea producto de las desigualdades económicas ni de las capacidades económicas de las distintas fuerzas políticas. Vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Ricardo Cantú Garza, coordinador nacional del Partido del Trabajo. Volveremos a esta conversación a profundizar un poco más en las características, en las definiciones de esta fuerza política que, como nos dice nuestro invitado, es singular en el mapa político mexicano. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta charla con Ricardo Cantú Garza, coordinador nacional del Partido del Trabajo. Ricardo, el PT se define como un partido de línea de masas. ¿Qué quiere decir esto a estas alturas del partido? En el siglo XXI, en una sociedad como la mexicana. Sí, es una de las características fundamentales de nuestro partido. La línea de masas lo que plantea es que debemos de dirigir nuestras acciones, nuestra actividad, en base a las necesidades, deseos y aspiraciones del pueblo. Que el partido no sea un objetivo en sí, sino que sea un instrumento del pueblo, que esté al servicio del pueblo. Por eso, en esta coyuntura de estos últimos años, el Partido del Trabajo ha jugado un papel muy importante en ser un instrumento que estuvo al servicio de ese gran movimiento que surgió después del 2006 en contra del fraude electoral, el Movimiento Nacional de Resistencia Civil Pacífica, después el Movimiento en Defensa del Petróleo y la Soberenía Nacional y ahora el Movimiento Regeneración Nacional Morena. El Partido del Trabajo se mantuvo fiel a ser un instrumento al servicio de este gran movimiento que surgió después del fraude electoral en el 2006 y que nos caracteriza en ese sentido. Ustedes se han dado cuenta a través de los spots a los que tiene derecho el Partido del Trabajo en los medios de comunicación, nos pusimos al servicio de elección de Manuel López Obrador como dirigente de este gran movimiento y fue el partido que durante todos estos años fue leal a su liderazgo y que eso nos ha permitido que hasta el momento estemos ahora en la coalición del movimiento progresista. Entonces, línea de masas en síntesis es eso, es que el partido debe responder a las necesidades, deseos y aspiraciones de la gente y especialmente de la gente organizada y consciente porque hay también sectores de la población que no están organizados, que están despolitizados, que no tienen información, que son fáciles de manipular y entonces tenemos que diferenciar entre aquellos sectores que están concientizados de la realidad que viven y en base a eso luchan por transformar la sociedad y por mejorar las condiciones de vida. Ricardo, el público que nos sigue nos ha estado enviando mensajes a través de las redes sociales cuestionando de qué manera un partido que se define cercano al pueblo e incluso que quiere profundizar en las formas de democracia, para una democracia más participativa, es al mismo tiempo un partido que se muestra solidario ante el fallecimiento del dictador coreano en los términos que nos lo han dicho los mensajes. ¿Qué tiene que decir el coordinador nacional del PT sobre esta postura que adoptó el partido en términos de lo que llamaríamos su política de alianzas internacional? Bueno, cuando surgimos como partido uno de los primeros partidos que nos contactó de otros países fue el Partido del Trabajo de Corea, de la República Popular de Corea y hemos construido una relación de amistad con este partido y nos han invitado a su país y hemos conocido sus dificultades y sus logros. nosotros somos respetuosos del camino que deciden los pueblos para construir sus sociedades. Nuestra Constitución lo señala que México está a favor de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención. Entonces, en base a eso hemos construido relaciones de amistad con diferentes partidos en el mundo, inclusive el PT es anfitrión de un seminario internacional que se realiza cada año aquí en la Ciudad de México y es uno de los seminarios con mayor convocatoria en el mundo de partidos progresistas y de izquierda. Vamos a tener uno próximamente ahora en marzo aquí en la Ciudad de México y vienen partidos de izquierda de los cinco continentes y de alrededor de 50 países y más de 100 partidos políticos y ahí nos permite intercambiar experiencias tener una visión más amplia del mundo y ser respetuosos también de los procesos que se llevan en cada país. nosotros no somos como el gobierno norteamericano que su concepción de libertad la quieren imponer en base a las armas invadiendo países nosotros somos de idea de que lo que señala nuestra constitución es lo correcto el respeto a la política interna de los países a su autodeterminación y en ese sentido hemos construido relaciones de amistad principalmente con los países y los gobiernos que intentan construir sociedades postcapitalistas donde no sea la mercancía y la utilidad lo que mueva a esas sociedades la ganancia sino que sea el satisfacer las necesidades de los seres humanos tanto materiales como espirituales culturales entonces de esa manera hemos mantenido la relación con el partido hermano del partido del trabajo de Corea y ellos tienen una filosofía que le llaman la idea Suche donde ponen en el centro precisamente el ser humano y ellos plantean que el ser humano es el que debe ser el arquitecto de la sociedad y ellos nos decían que ellos tienen un logo de su partido que es la hoz el martillo y un pincel acuérdense que los rusos tenían la hoz y el martillo nada más y los rusos les decían oye ¿por qué ponen el pincel ustedes? las clases revolucionarias son los trabajadores y los campesinos ellos decían no, no es que el pincel representa a los intelectuales y si un intelectual es de deber es intelectual tiene que ser revolucionario porque va a estar de acuerdo con la realidad que vive su país y va a contribuir para que esa realidad se transforme para mejorar entonces uno se da cuenta de las diferencias que hay entre diferentes países diferentes partidos en la concepción para tratar de construir esa sociedad a la que muchos aspiramos ¿no? donde reine la solidaridad donde hagamos un lado el egoísmo donde la cooperación mutua sea la que prospere donde los sentimientos como el amor estén por encima de los del odio y la venganza etcétera que es parte para el caso mexicano más vale que los intelectuales estén en más partidos y no solo en uno ¿no? como ocurre en aquellas redes volviendo al terreno bueno además no es cierto que hay un solo partido es parte de la información que nos llega hay otros partidos también lo que pasa es que mucha de la información que nos llega a nuestro país está filtrada por las agencias internacionales que controlan ¿se cree que es un modelo político emular realmente? no pero si tiene cosas positivas por ejemplo todo el transporte público en la ciudad capital es eléctrico para que no contamine el aire entonces eso es emulable ahora Marcelo Ebrard está planteando lo de los taxis eléctricos ¿verdad? ahora se puede tener eso con libertad ¿no? no son incompatibles claro habría que ver hasta donde ese pueblo es más o menos libre que el nuestro pero bueno ya sería dedicar todo un programa a la situación pero creo que usted se ha hecho cargo de la pregunta que le plantearon así es quisiera yo regresando al terreno más doméstico ustedes plantean con eso inició usted nuestra conversación diciendo no somos presidencialistas en nuestro partido no hay presidentes hay comisiones ¿qué tienen que decir sobre el sistema político mexicano podemos después de estos años de alternancia de gobiernos divididos de expresión de la pluralidad seguir pensando en un sistema presidencialista no es hora de dejar atrás el presidencialismo y pensar en otros sistemas como el parlamentario en México el presidencialismo ha tenido mucha fuerza se le da mucho poder al presidente a los gobernadores a los presidentes municipales y creo que eso es antidemocrático creo que si se debe dar un proceso donde los presidentes cada vez tengan menos menos poder concentrado ya se ha estado viviendo con la alternancia en la el congreso de la unión cuando en el 97 por primera vez pierde el PRI la mayoría absoluta entonces al presidente ya se le redujeron un poco sus atribuciones pero creo que hay que ir más allá la revocación de mandato iría encaminada hacia eso el que algunos secretarios de estado del gabinete puedan ponerse a consideración del congreso de la unión también pudiera avanzarse en ese sentido creo que si si es importante que de manera paulatina en México podamos avanzar hacia un presidencialismo menos este menos fuerte como el que actualmente tenemos claro también eso depende de ciertas condiciones generalmente cuando se está en la oposición se mantiene esa postura y cuando se llega a la presidencia ya como que no se quiere este desafortunadamente el ser humano así es de contradictorio ¿ustedes impulsarían la reducción de poderes del presidente en caso de ganar la elección así es creo que tendría que ser parte de la reforma política de lo que Andrés Manuel ha llamado ir hacia la cuarta gran transformación que necesita México la primera fue la independencia la segunda la reforma la tercera la revolución mexicana y en el proyecto alternativo nación se está planteando ir hacia la cuarta gran transformación que el país necesita muy bien vamos a hacer un corte estamos ya lo ve usted conversando con Ricardo Cantú Garza coordinador nacional del partido del trabajo volvemos al último tramo de nuestra conversación donde nos ocuparemos de analizar precisamente este año electoral y las estrategias del PT continúe con nosotros gracias por continuar con nosotros estamos charlando con Ricardo Cantú Garza el coordinador nacional del partido del trabajo Ricardo el partido del trabajo hace una reivindicación precisamente de la importancia del empleo del trabajo como un valor importante a rescatar de la actividad de la sociedad y del ser humano de qué manera esta reivindicación del trabajo no corre el riesgo de volverse a los ojos de quien tiene distancia del partido una reivindicación clasista que aleje al partido de los sectores medios empresariales no porque nuestra concepción del trabajo que manejamos en nuestros documentos básicos no tiene que ver tanto con los sindicatos con la lucha de clases sino tiene que ver con lo que rescatamos de uno de los libros de Federico Engels del papel del trabajo en la transformación del hombre del mono en hombre exactamente entonces el trabajo es una de las actividades más importantes para la realización del ser humano es el que produce la riqueza y los satisfactores y trabajamos todos no nada más los obreros o los campesinos sino el trabajador intelectual el maestro también trabaja el mismo empresario también trabaja entonces reivindicamos esa actividad como trascendental en la vida del ser humano y de la sociedad está el trabajo del artista también que es muy valioso muy importante esa es la concepción que nosotros tenemos sin trabajo la sociedad no existiría el ser humano no existiría y por eso reivindicamos ese papel aunque cuando nos saturamos de mucho trabajo a veces decimos hay que ponerle ahí del trabajo y el sano esparcimiento cuando ya andamos muy abrumados en la actividad pero de manera de broma lo comentamos entre los compañeros en realidad si destacamos ese papel del trabajo que creemos que es trascendental en el proceso de que seamos cada vez más humanos hay trabajo enajenante también de las grandes empresas que cuando se mecanizan que es muy monótono repetitivo y si lo decía Chaplin con tiempos modernos pero además en México el 27% de la población trabajadora labora más de 48 horas dado el bajo nivel de ingreso así es lo cual no es muy aceptable sin embargo las nuevas empresas ahora para lograr mejor productividad hacen que construyen células y hacen que el trabajador esté rotando para que tenga una visión general del proceso de producción para que lo haga más creativo para que trabaje con más entusiasmo con más ganas estas definiciones alrededor del trabajo del valor del trabajo no sólo del obrero de qué manera van a incidir o a conseguir articular parte del discurso de su candidato presidencial bueno Andrés Manuel es un líder social fuera de serie nosotros nos hemos dado cuenta de que tiene una sensibilidad tremenda para poder hacer un diagnóstico de la situación que se está viviendo y para poder definir una estrategia que es importante para conseguir sus objetivos entonces él en sus reuniones que ha tenido con los diferentes sectores de la sociedad ubica bien qué es lo que se necesita para que ese sector pueda avanzar ¿Cuáles son las definiciones fundamentales que ustedes esperan de él en materia de trabajo? Bueno en primer lugar lograr el trabajo para todos él ya ha planteado que en seis meses va a darles trabajo y ocupación a todos los ninis que hubo un debate sobre la cifra que dio el rector aquí de la UNAM sobre los millones de ninis que hay en el país que es terreno fértil para el crimen organizado y para que se vayan a trabajar en Estados Unidos poniendo en riesgo su vida entonces en seis meses y así como cumplió con el asunto las pensiones que decían que no iba a poder cumplir aquí en el DF él asegura que va a cumplir y que también va a terminar con el rechazo de estudiantes en las universidades públicas y ya calculó cuánto dinero se necesita para eso de dónde va a obtener ese dinero entonces si vamos a tener con él de llegar a la presidencia 8% de gasto a educación pública como marca la ley 1% de gasto a ciencia y tecnología 6% de gasto en salud es más de lo que recauda México no creo que sea así México recauda el 11% del PIB y lo que le estoy hablando de gasto es el 15% déjame comentarte el cálculo que él hizo por ejemplo para para darle empleo a los a los ninis hablaba de 150 mil millones de 150 mil y este lo iba a obtener déjame nada más del asunto del ahorro en en lo que es a los sectores de altos ingresos en el gobierno iba a obtener una cantidad cercana alrededor de 100 mil o algo así este entonces no tengo yo ahorita los datos precisos pero él este es un uso más eficiente de los recursos así es él inclusive cuando llegó a la jefatura del gobierno este redujo mucho la cantidad de asesores los salarios se bajaron y hizo rendir también decían que no iba a haber dinero para dar la pensión a los ancianos y él los primeros meses ya estaban los ancianos es una realidad que se ha replicado en el resto del país no quisiera irme porque el tiempo ya sabe es nuestro enemigo qué definiciones esperan qué conducta esperan de los demás actores políticos para evitar que el 2006 que la crispación de entonces se repita en los meses por venir qué esperan de la presidencia de la república del PRI de los demás actores bueno en primer lugar en aquel entonces no se le dio la importancia que ahora se le está dando a la vigilancia del voto en las casillas electorales hubo alrededor del 40% de las casillas que no se cubrieron representantes de la coalición ahora ustedes ahora se ha estado trabajando con más anticipación en eso ya se tiene muy avanzado esa estructura territorial en todo el país y eso nos va a permitir contar con las actas para poder este defender el triunfo cosa que no tuvimos hace seis años y bueno creo que también durante este tiempo sectores importantes de la población se han dado cuenta de los errores que se cometieron en aquel entonces por ejemplo sectores empresariales de Nuevo León algunos empresarios prominentes han declarado que ellos fueron engañados ellos creyeron que efectivamente Andrés Manuel era un enemigo para el país y que ahora están conscientes de que fue un error y han rectificado eso también pasa por una modulación del discurso propio sí Andrés Manuel también ha sido más cuidadoso de no ser confrontativo de que no se polarice tanto y creo que todos hemos aprendido y espero que México tenga la madurez esperamos que México y todos los mexicanos tengamos la madurez para que en este próximo proceso electoral estemos a la altura de las circunstancias México ya no está para gobiernos irresponsables sectores importantes del país han salido del control del Estado es el crimen organizado el que controla el que cobre impuestos perdón nos tenemos que ir pero bueno me quedo con esta última invitación México tiene en frente una oportunidad democrática hay que aprovecharla productivamente muchísimas gracias Ricardo Cantú del PT gracias a ustedes como siempre un gusto que nos reciban nos vemos la próxima semana aquí en Observatorio 2012 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.